Hay una cuenta en Andorra aprobada, con gente del partido APRISA que ha hecho negocios, gente vinculada a Jorge del Castillo y a Alan García. Eso lo he dicho, lo reitero y eso no lo voy a retirar. Esta vez no hubo insultos de terroristas, mentirosas ni cobardes, aunque sí un prolongado enfrentamiento que estuvo a punto de irse a las manos. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a la policía que se conduzca. El incidente empezó cuando Manuel Dahmer acusó a la APRA, Alan García y Jorge del Castillo de estar vinculados a cuentas de coimas en Andorra. Acaba de decir que hay una cuenta en Andorra de Alan García vinculada a Jorge del Castillo, me acaba de agraviar. No tengo nada que retirar sobre eso porque eso es público, probado y que la fiscalía. Mauricio Mulder perdió los papeles y además de llamar senderistas a los congresistas de izquierda, retó al legislador Edgar Ochoa con el saco abierto. Boco, guarde el orden, señor, señor congresista. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buena manera durante las sesiones. Y la prista no se quedó quieto y hasta amagó con ir a buscar hasta su escaño a richararse. Ha concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Congreso, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Señor congresista Dahmer, señores congresistas. La sesión fue suspendida. Al reiniciarse una vez más, Manuel Dahmer se volvió a negar a retirar la palabra. Yo no voy a retirar que hay una cuenta de Andorra vinculada al Partido Afriza, que es una cosa de coima y de corrupción. Quieren que a través del insulto, de la gritería, de la mañocería, de la prepotencia, uno se asuste. Congresista Dahmer, congresista Dahmer, ¿retira o no retira la palabra? Así de simple. No hay nada que retirar. Una vez más se levantó la sesión con la advertencia de que Dahmer podría ser sometido a la Comisión de Ética. Retire usted lo dicho, no lo voy a retirar. Retire lo dicho, no lo voy a retirar. Se suspende la sesión. Cada uno se va, cada grupo a su cuartel, ¿no? ¿Y qué sucede después? Se reinicia la sesión. Todos se sientan en sus respectivas curules. ¿Y qué creen? Empieza otra vez la bronca. Al punto que los apristas dicen, esperen un ratito, hay que sancionar al congresista Manuel Dahmer por justamente faltarnos el respeto y no querer recular, no querer pedir perdón. ¿Cuánto? 120 días. Ya, pero estamos discutiendo sobre la Comisión de Abayato. Nada de la Comisión de Abayato. Hay que discutir ahora si lo suspenden durante 120 días sin goce de haber al congresista de izquierda Manuel Dahmer o no. Y se entramparon en eso, no salían de eso. Y los demás esperando a ver si podían retomar el caso de Abayato. Veamos la segunda parte, el segundo round, lo que pasó en la tarde. Vamos. Una vez más los congresistas haciendo del hemiciclo un hemicirco. Es increíble realmente, ese ritmo tiene otra que comerse las uñas. Vean ustedes a los integrantes de la bancada del Frente Amplio protestando también. Otro grupo alzando la voz, Víctor Andrés García Belaunde. Se acerca a la mesa directiva, sacan sus papelitos. ¿Qué dicen? Blindaje fugiaprista. Aquí refiriéndose, de hecho, a la sanción que se estaba pidiendo. Al tema de que la Comisión de Abayato ya no se estaba discutiendo. Miren ustedes, hay grupo de Fuerza Popular discutiendo. Carina Beteta al costado de Rosa María Bartra, también indignada. Miren, todos con cartelitos de pronto. Y los de Lapras sentados, ahí están los tres. Mauricio Mulder, Velázquez, que quedan arreglándose la corbata. Y un poco más serio, Jorge del Castillo, esperando a que este show, Dios santo, termine. Terminó la sesión, no sabemos.